¿Qué es el proyecto de Chile? Esto desaparecía porque, al final, la decisión de inversión iba asociada a los vaivenes de los precios de cobre, fundamentalmente. Con el modelo PPP, lo que les ha permitido establecer es decir, oye, ya no tengo que invertir, pues, joder, como me parece, que el presupuesto de inversión está en los mil millones, ¿no?, para la planta, porque es la planta desaladora más la conducción más el tratamiento arriba. Ya no supone mil millones de inversión para la minera, sino que lo que hace es, yo tengo un gasto fijo en los próximos 25 años, yo voy a externalizar, ¿no? Bueno, ese es un paso muy importante que yo creo que esta vez sí que nos lo creemos y vamos a ir. De hecho, creo que hay 13 empresas solicitando pliegos o presentando la precalificación, ¿no? Y lo bueno es que ese va a ser un modelo que se va a replicar, porque hay otras siete u ocho mineras en la zona de norte de Antofagasta o regiones 1, 2 y 3 que están explorando oportunidades. Y no solo de participaciones públicos privadas bajo el modelo BOT, sino que se están dando otras oportunidades que te dejan desarrollar tus propios proyectos, que es donde nosotros nos encontramos más a gusto, un proyecto desde cero, ser developer 100% y crear tú la expectativa, porque al final no tienes un tender público y al final le vas a dar la solución financiada al off-ticket final, ¿no? Bueno, bueno. 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 Gracias por ver el video.